Carteles, música y camisas blancas. Así se veía la marcha de cerca de 2.000 salvadoreños que se dirigían hacia la frontera con Guatemala, incitando a que los jóvenes se queden en el país. El lema, yo me quedo en El Salvador. Los objetivos, concientizar de los riesgos de emigrar ilegalmente y hacer un llamado a la generación de nuevas oportunidades para la juventud en el país. Representan a millones de salvadoreños que quieren quedarse en el país, que quieren quedarse en El Salvador, pero que es fundamental tener otras condiciones de vida, tener otros proyectos. Organizaciones salvadoreñas alertan que entre 200 y 300 personas abandonan diariamente el país. Además, la Organización Internacional para las Migraciones calcula que cerca del 65% de las personas que fueron deportadas hacia El Salvador en el primer trimestre de este año migraron por factores económicos, 22% para reunificar a sus familias y 12.4% debido a la inseguridad. Sí, a veces las malas condiciones sociales, políticas y otros factores obligan a muchos de nuestros hermanos salvadoreños a buscar desarrollo en otros territorios. A pesar de las promesas esperanzadoras hacia la juventud de Nayib Bukele, cerca de 33% de la población vive en la pobreza, una que lejos de disminuir ha aumentado desde la crisis sanitaria del COVID-19.